Como dice el compadre Ricardo Guillermo Ya me iré, como el río que turbulenciaba Me encamino corriendo hacia el mar Y nadie lo puede detener Lloraré, cual los hombres que sinceros son Cuando no los quiere una mujer Y en sus noches dime el corazón Volveré, volveré Cuando ya con el tiempo destruye el veneno Malevo, ¿qué fue tu querer? Y en el cielo un lucero lejano Me indique, me diga, ya puedes volver Hice infinita de besos Entre suspiro y suspiros A esa infinita que crece Hoy no te encuentras conmigo Hay hombre, un sentimiento Miria y Marín Crece, crece la angustia dormida Y las astillas en mis ojos no me dejan ver Tú eres, tú eres la única culpable Que viejos anhelos ya no puedan ser Lloraré, lloraré Lloraré, cual las piedras que animada están Silencioso, sin consuelo estoy Lloraré, cual los hombres que sinceros son Cuando no los quiere una mujer Y en sus noches Y en sus noches dime el corazón Partiré, partiré Hacia tierra legada del mundo Galope tendido, sin ningún control Donde solo las aves del campo Escuchen mis cuitas, mis versos de amor Hice infinita de besos Entre suspiro y suspiros Hice infinita que crece Hoy no te encuentras conmigo Ahí en mi bacha José Manuel Daza Cantilla